Bueno, eso es una pregunta obligada para todo candidato A una corporación pública En Ibagué somos ricos en agua Tenemos una cordillera al lado Que nos da cualquier cantidad de litros de agua por segundo Pero no podemos llevarla a los hogares Desafortunadamente nuestras redes hidrosanitarias están obsoletas El alcantarillado está a punto de colapsar El acueducto no es suficiente El acueducto complementario tampoco será suficiente Eso es supremamente desafortunado Una persona en el consejo que sea especialista En redes hidrosanitarias Que es lo que yo estoy ofreciendo Mis capacidades, mis conocimientos Llegando al consejo podría aportar mucho a la ciudad de Ibagué Es difícil, los presupuestos son altos A Ibagué hay que cambiarle el sistema de alcantarillado Hay que actualizarlo Hay que llevarlo a las normas Que son indispensables para que una ciudad como esta Pueda tener un buen alcantarillado Lo mismo el acueducto El acueducto Todos sabemos acá que el acueducto está obsoleto El acueducto se viene cambiando por pequeñas partes Pero es necesario hacerle una gran inversión Porque como ustedes saben Cuando se le coloca algo de presión al acueducto Empiezan a llorar las calles Empiezan a verse regueros en las avenidas Y eso es porque estamos muy mal de acuerdo Yo quisiera aportar todos mis conocimientos en el consejo Porque allá no solamente llegamos a comunicar O a ponernos a los proyectos del alcalde Sino también a aportar nuestro granito de arena Y a enriquecer esas ideas Que están en el programa de gobierno del alcalde Llegaremos allí con toda seguridad A compartir con los demás concejales Ideas A discutir Y a organizar proyectos En el PRO y en el bien de la comunidad Desde luego Hay que saber es pedir al gobierno nacional Para conseguir los recursos Para hacer los cambios que usted se dice En estas redes tan importantes Antes de que colapse Desde luego Con el solo presupuesto del municipio Sería imposible renovar La red de alcantarillado Y acueducto de la ciudad de Ibarri Necesitamos líderes Allí en el consejo Necesitamos un alcalde capaz de administrar Necesitamos gente Con capacidad de ir A los ministerios A la presidencia de la república A pedir recursos Porque en Ibagué está a punto de... No food Sofía